Dile Señor, te quiero bendecir y siempre quiero amarte y darte la gloria toda mi vida. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón. Bendito Salvador, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro. Te quiero conocer, amante de ti Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser, amante de tu amor, amante de ti Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser, amante de ti Señor. Oh bendito Salvador, has conquistado mi corazón. Has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor, amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro. Amante de tu amor, yo quiero ser, amante de ti Señor. Amante de tu amor, amante de ti Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser. Amante de ti Señor, amante de ti Señor. Amante de ti Señor. Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser Yo quiero ser Amante de ti Señor Levanta tu voz y dile Señor Quiero amarte Quiero bendecirte Díselo de nuevo Quiero amarte Quiero darte la gloria solo a ti Bendito Salvador Amante de ti Señor Nadie más que a ti Gracias Señor Siempre quiero dar mi vida para amarte Señor Quiero dar mi vida para amarte Señor Bendecirte Cierra tus ojos conmigo por favor Señor gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros Por el sacrificio en la cruz del Calvario En esta noche queremos darte gracias Porque tú venciste en Calvario Tenemos vida esta noche Por tu sangre Tenemos entrada Delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 Gracias por ver el video.